En el Teatro Solís este fin de semana María Noel Richeto, uruguaya y Iñaki Urnezaga, argentino están los dos acompañándonos esta mañana Gracias No, gracias a ustedes por seguirnos Supongo que estas horas son de preparativos, de ensayos ¿Estás ensayando María Noel? Mira a mí Sí, sí, bueno, empezamos hoy en realidad nos conocimos ayer y un poquito hablamos, un poquito marcamos y bueno, y hoy ya va a haber que ponerse las pilas en serio Iñaki, al Teatro Solís, no te habías subido nunca porque entre otras cosas estuvo 7 años cerrado pero sí has recorrido escenarios uruguayos en especial en Punta del Este en donde el público en el verano pudo disfrutar de tu espectáculo Y antes en el Galpón de Montevideo También Allí lo viste, por eso Estoy haciendo una aclaración El público montevideo te tiene ya entre sus estrellas favoritas Bueno, muchas gracias Para mí también es una alegría poder volver a un teatro tan lindo, ¿no? Como es el Solís donde mucha gente ha bailado donde mucha gente ha brillado y donde le da la posibilidad al bailarín de poder estar cómodo cómodo alrededor del escenario Tiene unas medidas, yo fui ayer tiene unas medidas muy lindas y es una gran calidez es una gran belleza ese teatro me parece que es como una joyita que, bueno, es muy lindo que lo hayan podido rescatar sobre todo cuando se cierran tantos teatros y la cultura, a pesar de eso, tampoco, ¿no? en nuestras tierras Para Iñaki, yo creo que el camino estaba abierto ante el público uruguayo porque es argentino y porque antes que tú estuvieron aquí otros dos argentinos que pusieron, digamos, el ballet la impronta la impronta de lo que los argentinos estaban logrando en materia de ballet como fueron Julio Boca y Maximiliano Guerra fundamentalmente el primero María Noel Rochetto tiene la contra de que es uruguaya y lamentablemente el público uruguayo siempre estamos pensando que de pronto lo nuestro no es lo mejor por eso me parece bárbaro que se junten porque yo estoy convencida que María Noel es de lo mejor que he visto bailar y últimamente la vi en American Ballet que considero que es la meca quiero que esto el público uruguayo lo fije porque seguramente va a ser una oportunidad que por irte a ver a ti que como te digo, tenés esa ventaja se van a encontrar que la sorpresa viene por partida doble con dos bailaines jóvenes que seguramente van a dar como digo yo, mucho que hablar pero hablemos un poco de la trayectoria es decir, de dónde están hoy ustedes más allá de que, por suerte se hacen un rato y nos visitan Iñaki, dónde estás hoy trabajando tú bueno, un poco en Inglaterra y otro poco en Buenos Aires yo trato de... yo hace 11 años estoy radicado en Londres hace mucho tiempo sobre todo para un artista era un nene era un nene cuando me fui tenía 17, 18 años y trato de volver a Buenos Aires la mayor cantidad de veces posible primero por mi familia segundo por mí porque me gusta estar en Buenos Aires y tercero porque en Buenos Aires hay muy poco ballet entonces me parece que humildemente todo granito de arena que yo pueda aportar también es bienvenido porque es sumar a que se agrande un poco más a que pese un poco más el péndulo sobre la danza y no tanto sobre la ópera o los conciertos ¿Cómo surgió la opción de que fuera tu lugar de trabajo en Londres? Por casualidad nada en mi vida está ni muy planeado ni muy dibujado ni tampoco lo pienso con tanta antelación yo terminaba la escuela de Colón y me surgió la posibilidad de la audicionar fue la primera compañía que audicioné tampoco tenía mucha idea nunca había ido a ver una compañía al extranjero más lo que venía de Colón así que no tenía idea de lo que estaba haciendo ¿Quiénes eran tus referencias en Buenos Aires? Me parece a mí que la persona que más ha marcado la danza en Buenos Aires es Nureyev él vino muchas veces al Colón ha montado obras ha dejado joyas de la danza mundial hechas para el Colón que no muchos artistas lo hacen y bueno él ha sido el modelo a seguir en muchas cosas Curiosa la referencia que haces a Nureyev y ahora también puedo incorporarla digamos a la imagen que yo tengo de tu elección en materia de expresión porque Nureyev es el clásico por excelencia puro total y yo encuentro que también en tu caso digamos me dio la misma impresión es decir de que estabas más vinculadora que podría ser la expresión más clásica de pronto con alguna distancia de lo que de pronto María Noel ve en las expresiones bailinas del American Ballet el ballet inglés en ese caso ha quedado más vinculado a esa expresión de Fontaine con Nureyev y eso la marca sigue estando allí si si va a seguir estando de por vida tampoco el ballet inglés tiene una dualidad muy marcada que es los clásicos puros hechos a la inglesa a su usanza y de segunda manera trabajos de gran actuación trabajos actorales muy comprometidos escénicos como son todas las trajeras de Shakespeare o todo ese tipo de obras son dos pilares enormes de la danza clásica porque Frederick Ashton es un gran coreógrafo que bueno por el fallecido se le está celebrando los 100 años del aniversario de su nacimiento que fue el coreógrafo que marcó el estilo clásico dentro de la compañía británica y Kenneth Macmillan fue la persona que desarrolló todos los dramas psicológicos del ser humano o sea que son dos cosas que están muy arraigadas en mí bueno y ahora la otra yo creo que hay alguna diferencia es decir es un ballet que de pronto tiene más la influencia del neoclásico que llevó Balanchín en su momento no sé es una elección que tú hiciste a partir de una detenida apreciación como la que acaba de hacer Iñaki en relación a lo que podía ser su gusto no en realidad bueno a mí me pasó un poco lo mismo que a él yo cuando me fui a Carolina del Norte por la beca esta de ballet me surgió al poco tiempo de estar ahí la posibilidad de audicionar al American Ballet y el American era para mí un sueño era el ver videos y ver todas esas estrellas como Baryshnikov y Cynthia Harvey haciendo Quijote que fue el primer video de un ballet completo me parece que vi en mi vida y fue algo increíble o sea que llegaste con qué edad María Noel a Nueva York a Nueva York con 18 ¿y ahora tenés? 24 de los 18 a los 24 las cosas se deben estar viendo con otra perspectiva sí y con otra responsabilidad también sí con otra responsabilidad sí la perspectiva no sé porque desde que llegué hasta ahora todo lo que me ha pasado ha sido tan rápido y he tratado de aprovechar ese momento que un poco no pensás en lo que estás haciendo te van pasando las cosas y las vas viviendo o eres de tu condición de solista en el Americano sí responsabilidades y por supuesto muchas más hoy hablábamos con Iñaki y cuando estás en el cuerpo de baile son 24 personas que quieren ser una y cuando estás solita en el escenario los focos están en ti y los ojos están en ti entonces sí hay una carga grande ahora tus referencias en materia de danza ¿han cambiado desde los 18 años hasta ahora que tenés 24? no yo trato de ver de todo y no tengo así un referente gente que sí que me ha marcado o gente que adoro ver bailar o que adoraba ver bailar y que ahora para mí es un placer poder ensayar con ellos como Macaro va de repente para mí fue algo increíble poder trabajar a puerta cerrada en un estudio las dos durante media hora por día este porque Natalia Macaro sigue estando como profesora en el American no ella tiene un ballet que es valladera en el American que todos los años que se repone ella está a cargo sí sí entonces para mí era algo increíble que ella de repente me corrigiera algo que nunca había puesto en práctica y que al ponerlo en práctica me saliera lo que ella quería ver digo esas pequeñas cosas que son recuerdos y cosas que uno atesora y bueno y experiencias fabulosas pero referencias yo que sé hay mucha gente que me ha marcado y hasta ahora disfruto el el ver bailar desde un primer bailarín hasta que recién ha comenzado o un primer bailen ya consagrado una estrella los dos llegan a compañías de primer nivel en el mundo desde dos escuelas que de pronto podían considerarse inferiores inferiores en cuanto a que somos países del tercer mundo sin embargo no son los primeros que llegan ustedes uno desde la escuela de Colón otro de la escuela nacional de danza aquí en nuestro país a destacarse justamente en un grupo donde otros bailarines de pronto formados en países con mejores condiciones están en las mismas condiciones que ustedes qué reflexiones merecen es chiquita la escuela nacional de danza yo creo que durante esos ocho años uno no se da cuenta después cuando sale claro uno cuando sale después dice fueron ocho años claro yo que sé mucho también está en el talento y en lo natural que pueda tener uno pero pero que la buena formación estuvo estuvo otro tanto ni aquí para el Colón no es una buena escuela no sé ahora cómo está hace tantos años que yo no voy ya me fui del teatro pero cuando yo estuve en el teatro era muy muy rígida era una gran disciplina como todo el teatro el teatro es un lugar bueno exigente para generar la excelencia de la danza bueno digamos además que la nuestra es un poco herencia de aquella escuela del Colón porque fueron argentinos creo que en algún momento vinieron acá y bueno justamente fueron el mamáter de la escuela de la nuestra sí sí María de Titito claro exactamente hablemos de lo que se va a poder ver este sábado y este domingo en el teatro Solís incluso en el marco de un fin de semana de patrimonio de patrimonio del día de patrimonio los días del patrimonio en escena el Quijote sí María Noel y yo están las dos y bueno yo traje mi compañía que es una compañía que acá creo que han visto varias veces bailar y de una manera diferente las veces que yo vine a bailar me vi forjado a hacer programas diversos por la capacidad de espacio del escenario mismo el Solís bueno al ser un escenario mucho más grande yo planteé y me plantearon la necesidad de hacer algo de una inauguración y una inauguración para mí es un festejo es una alegría es el reencuentro todo ese tipo de sensaciones entonces pensé en hacer Quijote que es una obra larga es una obra casi de una hora de una hora de una duración donde hay es un momento alegórico generalmente la gente está contenta la pasas bien es una plaza de toros donde hay luz donde hay sol donde hay emoción y me parecía que tenía un final feliz como para poder mostrar que es lo que la gente quiere decir ya la gente va contenta el Solís yo fui a ver anoche a Esmael Serrano y ya la gente está bien predispuesta no es a partir del espectáculo ya es lindo el hecho de ir al teatro y bueno dura una hora de duración y bueno es un gran extracto de todo el primer acto y el último acto primero y tercero agregamos que además es un ballet que los uruguayos conocen que ha servido para lucimiento de buenos bailarines y que hoy creo que solo se admite si está muy bien bailado cosa que doy por sentado que ustedes nos van a hacer así que esperemos esperemos no tengo ninguna duda vamos a ver qué pasa hoy hoy ensayan si a partir de las 3 en escena mismo sobre el día de Solís no, no Solís hasta el sábado a las 3 de la tarde no lo vamos a ver está ocupado trabaja en el estudio de auditorio si si, si señores las entradas están en ventas está amplio el espectro desde 150 pesos hasta 750 que es la más cara la platea los lugares recomendables hay una advertencia que hace el Solís y creo que vale la pena hacerla ahora Rosario las butacas altas de las tertulias más altas ¿verdad? tratar de identificar bien los lugares hasta donde uno puede llegar sobre todo si la gente tiene bastón o es mayor si bien ahora hay ascensores pero hay unas butacas altas que hay que tener precaución son poder resultar incómodas en la medida que tú no estás apoyado en el piso en el piso se sigue viendo muy bien teniendo la escena presente pero hay que tener esa precaución en el momento de elegir la localidad de cualquier modo yo creo que el ballet hay que verlo lo más de frente por eso también es un problema los teatros a la italiana se han hecho más que nada para la ópera si uno lo analiza en forma crítica porque la acústica cuanto más arriba donde está mejor se escucha el problema el problema es que uno cuanto más arriba está menos ve y el ballet hay que apreciarlo visualmente entonces la platea por ahí es el lugar y las tertulias las tertulias de frente pero ya es más chiquitito ya es como todo más ya la expresión de la cara se pierde desde arriba el sábado a las 21 horas y el domingo a las 18 horas en el Teatro Celis Iñaki Ulezaga María Noel Richeto gracias por acompañarnos esta mañana gracias a ustedes adiós